Quieres a mí que te guarda, querido, tú como capaz, nunca pa' lo enfruta, y pa' siempre antes de que te guarde, te guarde, te guarde, te guarde, te guarde, te guarde, te guarde. Ijo, 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 ijo. Amo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.